Música Bueno, bienvenidos a Cocina con Edu, primera edición Hoy traemos uno de mis platos clásicos Que va a ser un poquitito de pan con pan y pan Entonces, vamos a presentar los ingredientes Pan de molde Nos hace falta dos reboradas Una encima y una debajo Pan reborada con modo imprescindible para que le den toque al plato Juegos Podemos elegir del codorniz, blanco o este Piquitos Los piquitos nos van a servir para la guarnición Y para el recogimiento Puesto que no tenemos pan rallado Pero no porque no quiera, sino porque vamos a hacerlo casero Entonces, el primer paso va a ser manchacar los piquitos En el mortero ¿Qué estás mirando? Tengo que decir que vamos a ir a cazar los piquitos para que... Para echar que me lo sé Ah, vale, ok Paso número uno, vamos a morterar los morteros de los piquitos Entonces, yo he elegido una cantidad de 15 piquitos para mochacar Y vamos a empezar simplemente, esto es algo prácticamente que viene desde lo más atrás del ser humano Entonces vamos a... A loventar los piquitos Mira, moza, mira lo que traigo Mira, he picado ahí en la caverna de Platón unos piquitos Mira, ¿te gustan los piquitos? Mira, ¿a que tú te gustan los piquitos? ¿A que te gustan los piquitos? ¿A que sí? ¡Hola, la, 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 la! ¡Qué placer es cocinar! Y hoy tenemos a nuestro chef invitado, Juan Para que explique de dónde viene esta receta de pan con pan con pan Adelante, Juan La gente donde la podemos remontar en 1603 antes de José Miguel Me parece muy importante porque fue el que inventó el rubio De donde compramos todo este pan tan bueno En aquel tiempo para reciclar el pan Como podemos ver que está haciendo aquí Por favor en poca ¿Ves? Lo está enfocando que sí Pues eso significa que está matiendo el pan ¿Para qué? Para luego rebozarlo Porque en aquel tiempo la guerra era muy mala Y ve a comer pan con pan y bocadillos de cinturones El de la policía en blanco Creo que va a quedar seguro Ya sabemos Sabemos todos cómo se rompen los huevos Uno Dos Mira, mira Un tonador pequeño para que quede mejor el granaje ¿Y la sal? La mismo La sal la llevo después, ¿vale? Importante que quede algún trocito de cáscara Sal Sal Echai, echai Creo que eso no ha salido en el vídeo Y yo le he echado dos kilos de sal Vamos a preparar la sartén Para rebozar los piquitos, ¿vale? Simplemente echamos aceite 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 Una cantidad generosa Aceite Porque no hay número De hecho, para precalentar Nos ponemos el número pi ¿Cómo se pone eso? Muy bien Bueno, Edu ¿Qué está pasando? Ya tenemos aquí nuestro pan Más que rayado, machacado Machacado Y vamos a la secuencia de rebozar ¿Me puedes sacar tus pantalones? Vale Vale Entonces Dos piquitos ¿Cómo andas? Uno a uno Uno a uno, a ver Uff Eres un inútil, ¿eh? De una mano para los secos y de otra para los húmedos ¡Gilipollas! 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 ¡Qué buena pinta tienen esos piquitos! ¡Joder! ¡Joder! Segunda rebozada para incrementar el suficiente Y nada A la Sartén Maribel ¡Gilipollas! 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 Escuchar, escuchar ¡Gilipollas! ¡Aisemer! ¡Fue plato dentro de un culo! ¡Gilipollas! Bueno Un pequeño disclaimer Es una receta no apta para la gente con... Con el síndrome de Asperger Ni con gluten ¡Ni con gluten! ¡Ni con gluten! ¡Gilipollas! ¡Mira así doraditos! O cuando lo saquemos vamos a hacer merri Lo vamos a crujir y no veamos Se os va a caer la picha En verdad ojalá fueran palitos de queso tú ¡Te cagas! La cosa es sacarlos doraditos Pa' que parezcan fingers de pollo del KFC Aunque en verdad estamos comiendo piquitos Pobre y comunista ¡No tengo dinero! ¡Es sin dinero! ¡Así te llevas carcelero en Instagram! Ya, ya, ya no sé ¡Ay llora maldita puta! ¡Respeta! ¡Puta! ¡Esto estamos las doradas de pan de molde! ¡Hala! ¡Ya vean mi amor! Quede... Marchanito Un poco que van incluso, ¿eh? Quede... La crujibilidad que queremos Yo me cojo la naranja porque lo pagado ¡Ay, ay, ay, ay! Rebalada por la mitad para que tengas espinas Vamos cortando ¿Cuándo? ¿Cuándo? Dos euros que te corta ¡Qué locura! Vivir y cocinar Así vivo yo Vivir y cocinar Esa es mi pasión Voy a armar a la madre de Sayon ¡También! ¡Ay! ¡Ey, lo maldito tigre! ¿Edu? Pues para montaje eh... Tenemos aquí nuestras doradas de pan ¿Vale? Los dos todos por fuera Vamos a aprovechar Muy fácil Muy sencillo Dos laminitas del pan Y ahora vamos Piquito, piquito Piquito, piquito Piquito Y este Para vosotros Joder A ver, a ver cámara Y esto para terminar Pues tapamos Tapamos Y coronamos ¿Partimos? ¿Qué va a pasar con esto, Edu? Vamos a probarlo No, pero... Hay un jurado aquí Y que también quiere... Hombre, yo lo pongo primero Vale, ok Me suelo con el pollo Oh... El crujido ha sonado muy bien, eh Es que... La diferencia de texturas entre capas Me da un toque Además, yo lo he dicho La cáscara de huevo Es necesario dejarla en el huevo Claro Cerrado Jurado Tenemos... Fíjate en la diferencia de texturas entre el pan tostado, el pan sin tostal y el pan frito El pan se ponía a la roja Le has dado un bocado todo bueno, tú Me gusta el detalle De la cáscara de huevo Yo creo que une todos los elementos Es que es como el toque crunchy que le falta Ajá Vamos a ver... A nivel... Composición química Un buen crunchy Sí Igualá Qué chulada, papá Me dejas mentir ¡Veje ya, veli! ¡Veje ya, veli! ¿Qué te parece, Sara? Mira, esto está todo bueno, esto es un nage de pollo Un gran molestar 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 Mira, mira para los pies Un gran molestar ¡Que bueno! Y nada chicos, hasta aquí la receta Son, bueno, una de mis recetas clásicas Clásicas Si queréis más Yo estoy dispuesto a enseñar más a cocinar Y más hoy en día que hay mucha comida rápida Y la gente no come bien Y nada, dejo la palabra a los jueces Para que les pidan el vídeo Jueces, ¿qué te ha parecido? Nah, cállate la boca, papi Estuvo re chulo Ahora vamos a cocinar de verdad, ¿no, Carlos? Ya, papi, aquí se va a montar la gozadera La gozadera, papá ¡Qué chulada! ¡Qué chulo, papi! Pero tú, ¿eh? ¡Dele!